¿Qué es el profesor de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el profesor de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el profesor de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el profesor de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el profesor de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el profesor de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el profesor de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el profesor de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el profesor de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el profesor de la Universidad de Madrid? Entonces, eso en un momento habla de hacia dónde se puede estar dirigiendo lo que es la institución, dando los pasos firmes que se deben de llevar a cabo. ¿La ciudad como tal, qué te ha parecido, Víctor? Bien, muy bien. Yo creo que hace muchos años yo vine, ya tenía un desarrollo, un crecimiento tremendo. Se ha convertido ya en un puerto mucho más turístico y sigue todavía con ese crecimiento y ese desarrollo. La ciudad es buena para vivir, para llevar a cabo buen fútbol, o sea que se reúnen todas las condiciones para poder aprovechar tanto el fútbol como vacaciones dentro de lo que es la ciudad. ¿Cómo hacer que la gente pues siga viniendo a apoyar al conjunto de Mazatlán? Yo creo que inculcarles precisamente el cariño por su equipo, por su localidad y por supuesto también en base a los resultados seguir atrayendo a la gente. La gente de la institución se está preocupando por traer buenos jugadores que en un momento tengan esa imagen, tengan ese sentido de pertenencia y es eso que se tiene que tener. No es cuestión de la noche a la mañana que se tenga ese sentido de pertenencia, pero se tiene que ir logrando y luchando para ello. Hay muchos comentarios en aficionados, especialistas que hacen un análisis profundo en el tema que ven como un retraso en el fútbol mexicano el hecho de que no estás descendiendo o que el de ascenso no puedes subir a primera división por temas de que pagas una multa y todo eso, pues si lo deportivo se va haciendo a un lado. Son dos vertientes que existen, una es cuidar lo que es una franquicia, una institución como Mazatlán que ha hecho una inversión muy alta en el estadio en generar todavía una corriente que sea positiva para todo este sector de gente y que en un momento a lo mejor por X circunstancias pueda descender y entonces eso genera inseguridad para poder hacer una inversión adecuada. Entonces yo creo que ahí es donde están esas circunstancias, es decir, qué es lo que se pretende, si producir más jugadores, si producir más áreas de oportunidad de diferentes estados. Creo que eso es lo que tendríamos que evaluar. Deportivamente es uno, financieramente es otro aspecto. ¿Cómo ha visto el tema de las fuerzas básicas aquí en el equipo? Sí, no me he metido mucho en ese sentido porque a final de cuentas primero me importa tener el grueso de este plantel y que poco a poco lo vamos logrando, todavía no tenemos un redondeo perfecto. Sin embargo, hay cinco o seis elementos que son de fuerzas básicas que trabajan con nosotros, que son los que tienen condiciones, que son los que nos han apoyado en todo este tipo de trabajo y son los que nos han mencionado lo que es la directiva para poder considerarlos en ellos. Entonces ahora hay que empezar a trabajarlos, ver quién de todos esos elementos van a tener posibilidades realmente de poder participar en el máximo circuito. Que es importante, ¿no? Ahora que se implementó de nueva cuenta regresar la regla de los menores, darles minutos, que creo que eso también será importante para los equipos. Es bueno, por un lado, porque le das oportunidad a los jugadores, pero es malo porque a lo mejor también merma, si no tienes las condiciones de nivel futbolístico, también el fútbol como tal puede bajar. Porque un elemento que no reúna las condiciones, que tengas que meterlo por obligación, como que lo deportivo baja. Entonces yo creo que tienen los pros y los contras. Yo considero que un jugador debe jugar por su capacidad, no por su edad. Entonces yo creo que la capacidad no tiene ni límites de edad, ni tiene tampoco que tiene que tener cierta edad para poder jugar. Entonces yo creo que debe tener la capacidad para poder responder en cualquier momento. Y ojalá tengamos la formación adecuada en las fuerzas básicas para poder estar jalando jugadores. Estamos viviendo prácticamente con esta actual selección, el cambio regeneracional que tanto pedía la afición, pues los estamos viendo hoy en día. Vemos ya jugadores de experiencia que no están teniendo participación, un Guillermo Ochoa, por mencionar algunos. ¿Qué tan importante es eso? Ahorita lo mencionaba que es trascendental el tener los jugadores de experiencia de igual manera. Pero ¿a qué se debe o qué cree usted en su opinión que sea lo que está pasando con la selección? Yo creo que los cambios generacionales van a depender, depende mucho de las capacidades. Vuelvo a lo mismo, la capacidad es la que debe de prevalecer por encima de las generaciones, de las edades. Yo creo que eso es algo que no tiene por qué intervenir. El jugador que tiene capacidad puede tener 34 años. Hoy vemos a Toni Kroos, que es un espectáculo verlo jugar, con treinta y tantos años, sigue siendo uno de los mejores del mundo, a pesar de esa edad. O sea, la edad no tiene nada que ver. Luka Modric, también otro jugador, el mismo Lionel Messi, que son de los Mannes, Cristiano. Siguen siendo los referentes, pero son verdaderos profesionales, gente que son aptas para poder jugar el fútbol. Y no tiene nada que ver, repito, la edad, ni que tengan mayores, ni el menor, que puede tener un chamaco de 17, 18, 19 años, como lo vemos también con el jugador de España, Yamilé, que tiene 16, 17 años. Está jugando, juega por capacidad, no juega por edad, no juega por hacer que las cosas en un momento dado quieran tener más nombre de lo que se requiere. Si no juegan, porque son futbolistas y pueden jugar el fútbol de cualquier altura. ¿Y qué tan importante, profe, ve que Mazatlán esté participando en torneos internacionales? Bueno, es lógico que siempre las aspiraciones son lo máximo, pero tenemos que partir de una idea, de una base, de una estructura, cómo estamos llevando a cabo ese proceso, cuáles son las fortalezas de este conjunto para poder seguir incrementándolas. Desde luego que tenemos el deseo máximo de crecer hasta lo más que se pueda, ser un equipo sumamente competitivo, combativo, tenemos que contar con todo ello para poder empezar a tener esa regularidad que debemos de estar teniendo. Los perfiles que buscaba Víctor Manón Bucetich para Mazatlán, ¿todavía sigue con la idea esa? Sí, digo, ese es un perfil extraordinario para mí, porque yo lo digo siempre en broma, yo necesito jugadores feos y casados para no andarlos cuidando. Entonces, yo con eso me quito la responsabilidad y ya las familias tendrán que hacerse responsables de sus respectivos cónyuges. Entonces, siempre es ese tema, ya que el ambiente social que se vive en los puertos siempre es muy guapachoso, muy alegre y creo que con esto se tiene que tener más cuidado. Pero tenemos un grupo humano muy bueno, muy dedicado, muy profesional de futbolistas y creo que eso nos da la tranquilidad. ¿Cómo les fue en esta pretemporada a ustedes en Querétaro ya para empezar a plantear aquí en Mazatlán? Sí, pues el propósito a lo mejor de hacer una preparación adecuada, ya se hizo un periodo de preparación aquí en Mazatlán, ya no necesitamos la playa cuando la tenemos ya como parte de los demás equipos, si a lo mejor parten a la playa para hacer ese periodo, nosotros no tuvimos que hacer el desplazamiento, sin embargo tuvimos que hacer un desplazamiento a una ciudad de altitud para hacer un poquito de fortalecimiento y la otra parte es un punto de referencia para muchos equipos de primera división donde podemos hacer intercambios deportivos. Entonces eso nos permite haber jugado ya tres juegos en la parte de la altura, que fue contra San Luis, contra Juárez y contra Toluca y bueno, hemos tenido otro partido más que fue contra el equipo de Atlas en Guadalajara. Ahorita en la actualidad, Víctor, ya en Mazatlán podemos decir que está completo para el siguiente torneo. Yo diría que todavía hay una expectativa interesante, entonces buscaremos todavía apuntalar esa parte para mejorar todavía el equipo. ¿Cómo va para el siguiente torneo? Ya estamos prácticamente a unas semanas de arrancar. Sí, vamos bien, tenemos un equipo base, eso es algo que nos permite a lo mejor estar trabajando en una idea con un orden, falta a lo mejor buscar ese apuntalamiento de lo que es el plantel, sobre todo para hacerlo, que el rendimiento todavía crezca. Entonces estamos en eso, pero ahí están tiempos todavía, los tiempos dentro del fútbol a veces son diversos, tenemos que ser pacientes y buscar elegir correctamente. Hoy día ya tenemos unos elementos que vienen trabajando con nosotros y buscaremos que dentro de poco se sigan incorporando un par de jugadores más. ¿Cuál es su mensaje para la afición y cuáles son los objetivos de Víctor Manuel en esta primera campaña? Bueno, es obvio que el mensaje que hace la gente es que nos respalde, que estamos en un proceso también, saber que esos procesos cuestan en ocasiones, a veces pueden dar o a veces pueden tardar un poco, sin embargo yo creo que estamos trabajando precisamente para poder obtener los resultados, queremos triunfar, venimos con todo el ánimo, o sea, no venimos con un propósito que no se sepa cuál es, tenemos objetivos más claros, sacarlo de la zona que es donde ha estado el equipo, buscar estar más arriba de lo que ha tenido, buscar estar en zona mínimo de play-in, entonces esto si se hace bien el trabajo automáticamente vamos a incrementar, sabemos lo complicado que es también, pero también tenemos la confianza y tenemos la experiencia para poder buscar llegar a estos objetivos que pretendemos. Salud muy afectuoso a toda la gente de Mazatlán, los esperamos aquí, esperemos en un momento dado dar el resultado que todo el mundo queremos para Mazatlán. Perfecto, muchísimas gracias, profesor. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, profesor. Encantado, muy amable. Gracias. Gracias, por aquí lo vamos a estar viendo. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.